El problema de los semáforos de Catamayo, a decir del coordinador de la unidad de tránsito, abogado Jorge Gallardo, es de que no se ha trabajado en un proyecto para tal. Esto lo dijo con respuesta a las denuncias de los ciudadanos y conductores que hicieron mediante multicanal para que se ubiquen nuevos semáforos y evitar además accidentes de tránsito. Seríamos irresponsables hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores, de pedir a lo mejor que se les entreguen semáforos y esos colocarlos, y ese es el resultado, por no haber trabajado mucho antes en un proyecto de semáforización, que es el que nosotros lo estamos levantando, estamos realizando los estudios respectivos para que la ciudad de Catamayo cuente con una semáforización efectiva. No sacaríamos de nada invertir en semáforos y que para que mañana o pasado comiencen a dañarse nuevamente. Se proyecta iniciar con una partida que permita desarrollar tanto la señalización de la ciudad como también la semáforización, donde se determine el estudio correspondiente de estas vías de mayor afluencia. Contempla una tecnología en semáforos inteligente, en la cual nos permitirá prácticamente dominarlos a los semáforos desde un celular, llamémoslo así. Entonces, ese tipo de tecnología es la que queremos utilizar en Catamayo para que Catamayo cuente con una semáforización excelente, de primera mano, y eso va a permitir tener un tráfico fluido. El proyecto de semáforización contempla 23 intersecciones. Entonces, prácticamente no es de que vamos a cambiar solo los de la esquina, los de la 24, los de la Sucre. No, vamos a colocar semáforos en las 23 intersecciones que hemos visto la necesidad y dentro de ellas está la entrada a San José, la entrada a Trapichillo, la avenida Catamayo y 24 de mayo, avenida Catamayo. Entonces, todas estas intersecciones que nos han dado inconvenientes, ojo, por el exceso de velocidad. El proyecto vial para Catamayo será socializado con las autoridades y en los próximos meses se conocerá dónde los mismos serán ubicados. Es un proyecto ambicioso, ¿no? El costo es bastante elevado. Para darles un valor así estimado, estamos hablando de 500 mil dólares, lo que costaría semaforizar toda la ciudad de Catamayo. Entonces, ustedes saben, tuvimos una autoridad en el municipio, pues por parte del Gobierno Nacional, entonces eso ha limitado muchísimo que se puedan generar este tipo de recursos. No le podría dar tiempo si es este año o el otro año, pero estamos trabajando, estamos trabajando en ello, pues y de la forma que sea más efectiva, más rápida. Con imágenes de Denis Rueda, Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.